Y ahora quiero contarles, amables televidentes, que la policía analiza un video que circuló por las redes sociales en los que se indicaba un presunto intento de secuestro. Existe otra hipótesis que podría tratarse de una tentativa de robo. Veamos. Esta joven caminaba por el barrio Cuba cuando fue sorprendida por un sujeto que se bajó de este vehículo para amedrentarla. Ella comenzó a gritar y escapó. El sujeto no pudo cometer el ilícito y se volvió a subir en el mismo carro para huir. Un morador del barrio Cuba sale de la casa, golpea la ventana creyendo que se llevaban a la joven, pero luego le avisan que logró salvarse. Los vecinos indican que la joven de 22 años de edad habita por la zona y manejan varias hipótesis de la motivación de este hecho. Preocupado por lo que le pasa a la chica aquí del barrio. Iba ahí donde le enamoraba de ella, iba ahí a la casa de él. Justamente el día domingo, no sé si la quisieron robar el teléfono, la quisieron llevársela en ese carro que apareció, un carro celeste, como lo vieron en los videos ahí. No sé qué quedan con ella. Ella es mi vecina, la conozco desde chiquita ella. Parece que ha andado toda la mañana, ha andado por aquí ese vehículo. Siempre está más que buena voz, porque ella llamó, gritó durísimo, llamó un hombre, el esposo llamó a ella. Y ahí él salió, pues la chica como que se le soltó y corrió para la vuelta y el esposo, a ver que no la vio, pensaba que la tenía en el carro. Él le alcanzaba un puñete de parabrisa, pero la chica había dado la vuelta ya. La policía asevera que no se ha presentado ninguna denuncia sobre este caso, ni por tentativa de robo, ni por intento de secuestro. No ha existido hasta el momento una denuncia formalizada en cuanto a este hecho que me está manifestando. Simplemente a veces sale en las redes sociales, pero no hace las coordinaciones respectivas o no se pone la denuncia para que poder nosotros de esta forma hacer seguimiento y verificar la veracidad. Entonces vamos igual a estar pendientes en este caso, trataremos de localizarle a la presunta víctima. Informó Rosalía Navas.